Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, jueves 30 de marzo del 2023, están viendo por pantalla nuestro dúo ganador del día de ayer. Estuvimos dando al equipo de Toronto en la NHL, que estuvo ganando su partido cómodamente y en el último minuto le empataron y luego perdieron en la prórroga, familia. En general, el día de ayer nos fue bastante bien en nuestra guía deportiva, pero bueno, estuvimos fallando en el dúo ganador. Llegó la MLB, familia. Ahora sí, llegó la MLB. Primer día de temporada y el día de hoy traemos 8 partidos de la MLB por acá para pronosticar. Primer partido del día, el equipo de Detroit visita al equipo de Tampa Bay. El día de hoy, el equipo de Tampa Bay con Shane McLaren, su mejor alma, su mejor abridor. El día de hoy nos está gustando el equipo de Tampa Bay a ganar su partido hasta el quinto inning. Segundo partido, el equipo de Philadelphia visita al equipo de Texas. Philadelphia con Aaron Ola y Texas con Jacob DeGrom. Ambos equipos con unos lanzadores increíbles y bastante veteranos. En este partido nos está gustando el no. Para los que no entiendan, esta jerga de Venezuela, el no significa que no van a hacer carreras en la primera entrada. Los piratas visitan al equipo de Cincinnati. En este partido vemos bastante ofensiva. Nosotros nos está gustando la alta anotación a más de 8 carreras en este encuentro. Toronto visita al equipo de San Luis por Toronto Alex Manoa y por el equipo de San Luis Mike Micolas. Ambos lanzadores bastante buenos el día de hoy. A nosotros nos está gustando el equipo visitante. El equipo de Toronto a ganar el partido hasta el quinto inning. Minnesota visita al equipo de Kansas City. El día de hoy por Minnesota Pablo López y por el equipo de Kansas Zach Greinke. Ambos lanzadores bastante buenos. El equipo de Minnesota el día de hoy nos está gustando a ganar hasta la quinta entrada. Ya que a veces a Greinke le cuesta adaptarse en las primeras entradas. Así que nos vamos a quedar con el equipo de Minnesota a ganar hasta el quinto inning. Los Mets visitan al equipo de Miami el día de hoy. Por los Mets sale al abridor Max Scherzer. Y por el equipo de Miami Sandy Alcántara. Ambos pitchers muy buenos el día de hoy. En este partido también nos está gustando el no. Que no hacen carrera en la primera entrada. Chicago visita al equipo de Houston el día de hoy. Por Chicago Dylan Sissi. Por Houston Franber Valdés. Ambos lanzadores bastante buenos el día de hoy. A nosotros nos está gustando el equipo de Houston a ganar en su casa. Creemos que es un mejor equipo y que es más consistente a la hora del bateo. Así que nos quedamos con el equipo de Houston a ganar. Pasamos al último partido que tenemos por acá de MLB. El equipo de Colorado visita al equipo de San Diego un partidazo. El equipo de San Diego con Black Snell en la loma. Y el día de hoy nos está gustando a ganar. Incluso podrían estar hasta cubriendo sus hándicaps de menos 1.5. Vamos a pasar con la jornada de NHL. El día de hoy hay bastantes partidos en cartelera. Nosotros traemos 8 por acá. Empezando por el equipo de Columbus que visita al equipo de Boston. Un partido bastante decantado ya. Nos está gustando el equipo de Boston a ganar. Y a cubrir sus hándicaps de menos 1.5. Florida visita al equipo de Montreal. Florida que viene en back to back. Jugó el día de ayer y ganó el día de ayer. Nos remontó el partido del dúo ganador el día de ayer. El equipo de Florida. Y nos está gustando el día de hoy nuevamente. Repetir dosis a ganar de visitante. Partidazo el día de hoy. El equipo de New York Ranger visita al equipo de New Jersey Devil. Ambos equipos vienen en un momento increíble. Familia. Un partido digno de ver el día de hoy. Entre estos dos conjuntos. Nosotros vamos a tomar el hándicap de más 1.5. Del equipo visitante. Del equipo de New York Ranger. Ya que creemos que ningún equipo ganará por ventaja de 2 el día de hoy. Nashville visita al equipo de Pittsburgh el día de hoy. Y Pittsburgh como locales nos están gustando a ganar el partido. Philadelphia visita a los peligrosos Ottawa. Ottawa que ha venido jugando bastante bien últimamente. Y el día de hoy creemos que debería de seguir esa tendencia. Y debería de estar ganando su partido cómodamente en casa. Washington visita al equipo de Tampa Bay. Tampa Bay que ha sido una sorpresa últimamente. Cuando se piensa que va a perder ganan. Y cuando se piensa que van a ganar pierden. El día de hoy nosotros no nos vamos a arriesgar. Y vamos a tomar la alta anotación. A más de 5.5 goles en este encuentro. Carolina visita al equipo de Detroit. Carolina que viene jugando mejor que el equipo de Detroit a día de hoy. Entonces nos vamos a quedar con el equipo de Carolina a ganar. Y el último partido que tenemos. El equipo de San Luis visita al equipo de Chicago. Y ustedes ya se lo saben. Los que son seguidores del canal sabrán que cada vez que juega San Luis. Nosotros siempre lo apoyamos. A no ser que sea muy complicado el día de hoy. Vemos bastante probabilidad de que el equipo de San Luis esté llevando la victoria. Entonces vamos a darle un voto de confianza a nuestro equipo. San Luis a ganar. Antes de pasar con nuestro dúo ganador. Les recuerdo que ya empezó la MLB familia. Y si quieren ingresar a nuestro grupo VIP a ganar con nosotros. Nos deben de escribir al más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Que vamos a reventar este inicio de temporada de la MLB. También recuerden suscribirse. Los que no están suscritos. Dejar su comentario en este video. Y su me gusta que nos ayuda bastante. Y es totalmente gratis. Nuestro dúo ganador del día de hoy. Empezando por el equipo de San Diego. Que el día de hoy nos está buscando a ganar el partido en casa. Salen con un buen lanzador. Y son bastante superiores a nivel de line-up al equipo de Colorado. El día de hoy San Diego debería estar dominando el partido en casa. Y trayendo la primera victoria. Y lo vamos a combinar con el equipo de Atlanta a ganar a la mitad del partido. Fue el juego que dimos el día de ayer. Vamos a repetir el día de hoy este partido. Ya que lo vemos bastante probable. Estas dos apuestas combinadas nos dejan una cuota de 2.20. Bastante probabilidad. Y hoy si es verdad que ganamos sí o sí familia. Llegamos hasta esta parte del video. Donde les agradezco diariamente por estar pendiente de este contenido. Por invertir su tiempo en la guía deportiva. Esperemos que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones. Les deseo mucha suerte a todos en sus apuestas. Que tengan un excelente día. Y nos vemos mañana por este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!